Bienvenido al registro del Meet sobre nuestros emocionantes lotes campestes en Carmen de Apicalá, Tolima. Las citas son todos los sábados a las 5 de la tarde. El link será enviado a tu correo electrónico. Voy a presentarte la maravillosa oportunidad de inversión que tengo para ti. Carmen de Apicalá es un lugar con un entorno natural que ofrece paz y tranquilidad y belleza. Nuestros lotes campestes están diseñados por aquellos que buscan escapar del bullicio de la ciudad, encontrar un espacio para desconectarse y disfrutar de la naturaleza. Cada lote ofrece una extensión de tierra perfecta para construir la casa de tus sueños o para invertir en un proyecto turístico que capture la esencia encantadora de la región. Durante la presentación te mostraré fotos, detalles de los diferentes lotes disponibles, sus características y oportunidades que te pueden ofrecer. El propósito también es responder las preguntas sobre el proceso de compra, infraestructura, servicios disponibles y todo lo que tengas para preguntar. Nos vemos pronto.